Bueno, en realidad venimos trabajando con las dos instituciones desde el día que ingresamos al barrio, que lo hicimos con la intervención, tanto de la municipalidad como de la provincia, ya venimos trabajando hace un montón. Para nosotros son actores fundamentales, tanto para el dispositivo, ya que son lugares que contienen a los jóvenes, a las chicas, a los chicos, y también los grandes, porque también tienen categoría grande. Así que, bueno, hoy hacíamos el operativo integral durante toda la mañana y la idea era cerrarlo con un partido y, sobre todo, marcando la convivencia. De los dos clubes, que más allá de que una rivalidad futbolística de barrio, ellos lo llaman el clásico de barrio, demostrar que pueden jugar y que es un lugar este, un lugar que lo han recuperado hace, recién nos contaban los directivos, menos de 7, 8 meses. Era un lugar que no tenía luz, hoy tiene luz, tiene vida propia. Entonces era un poco mostrar eso, de que se puede convivir y de que el barrio está saliendo de esa ola de violencia que en su momento tenía. Es así, en conjunto con el distrito, dos instituciones importantes, pegaditas al Parque del Mercado, un lugar emblemático para cada verano en la Municipalidad de Rosario, en marcha, por supuesto, esta temporada. En lo que tiene que ver con uno de los clubes, con la Madrid, con un reciente convenio firmado como para formalizar el uso de estos espacios y permitirle mejorar de a poquito las instalaciones. Ombú, todavía también en un proceso de regularización, también esperando lo que puede llegar a ser un nuevo año, una nueva oportunidad, conteniendo a los chicos. Así que, bueno, dos instituciones muy importantes del barrio, como bien decía Diego. Ahora, vos le decías a cualquier chico acá del barrio, la Madrid o Ombú, y es una linda locura, porque uno te dice, no, yo juego para la Madrid, otro te dice, juego para el Ombú. Y es algo que se torna muy lindo para todos los chicos y para toda la gente acá del barrio, porque se empieza a juntar todo. Ya saben que hay una rivalidad, pero es rivalidad futbolística, nada más. Bueno, la intención nuestra es, como siempre, sacar a los chicos de la calle. Acá tenemos al profesor que está con los chiquitos. Y cuando nos llegó a esta habitación, encantado, porque es el barrio. Somos todos el mismo barrio. Y eso es lo que tenemos al día adelante. No hay rivalidad, son partidos de fútbol. Sí, nosotras comenzamos hace un año, bueno, por la propuesta acá de este loco, Andrés, que nos propuso hacer un equipo de mujeres. Viste que venía todo el cambio también en la sociedad, insertar a la mujer también en el fútbol. Bueno, y así fue donde pusimos un día de práctica. Empezaron a venir un montón de mujeres. Llegamos a 140 mujeres, desde la más chiquita hasta sin límite de edad. Así que, bueno, empezamos a hacer grupos, categorías, y bueno, acá estamos. Y la verdad que la alegría que tienen los chicos de jugar al fútbol, y más cuando jugamos así contra el otro club del mismo barrio, también lo toman bien y están entusiasmados. Aparte hay mucho parentesco también entre los dos clubes. O sea, es una fiesta. Y el mensaje para que la gente nos siga siguiendo a este equipo de barrio, y bueno, y con mucha expectativa de entrar en una liga y competir tanto mujeres como hombres. Así que muy emocionado. Y el mensaje es de amor y paz. Que acá no, como te dije antes, no somos rivales, menos enemigos. Somos del mismo barrio.